Muy bien chicos, este video ha estrellado gracias a mi amigo Felipe Raganal Le mandamos muchos saludos y también a su amigo Pablo Kekke Así que, DJ, ponen la intro Este es el Deck Profile de Felipe Rai Kekke Raganal Y Pablo Felgran Olivares Hola Ya vamos a presentar el mazo que jugamos en el Nacional Es una lista más o menos estándar Pero tiene también su fetch Que es distinta de como lo juegan todos Así que vamos a presentar lo que jugamos Primero en lo básico Dos cláusulas Tres unicornios Los dos briones Jugamos tres valky y dos trichulas Jugamos los dos trichulas porque El primero defiende Entra en el campo y el otro defiende De Bailer Breakthrough Skill O Fiendish O cartas así Y también lo otro es que cuando Los jugadores ya están muy preparados contra el trichula En el side deck Ponen por ejemplo El espejo de las ice bar y cosas así Y empezábamos a jugar con puro valky Y este nos defendía de las trampas Entonces, por ejemplo Sacábamos un trichula en el side deck Y después empezábamos a jugar a puro valky pegando O con los otros negros Y este ya nos defendía de las trampas Por ejemplo, contra burny o satelar Lo otro que jugamos fueron los Los seis buscadores Obviamente básicos Y después los tres churits Los tres churits los jugamos porque Los rotas nos servían mucho para sacarnos Al digil lock de nuestro oponente Y queríamos robarlo por robo normal Y además porque le da mucha consistencia al mazo Generalmente cuando uno pierde Puede ser porque robas muchas magias Y trichula y valky Sin una forma de jugarlo Y ahí el churit nos da jugada al tiro Después jugábamos el Diddy Warrior Blade Que lo jugamos por sobre el toro Porque como ya van a ver Que no estamos jugando el digil Así que en la main 2 No teníamos ningún rango 4 que nos sirviera en el mirror match Como para dejar una carta en campo Queríamos evitar el trichula de vuelta Por lo tanto este se salía del campo Después de sacarse el digil Nos defendíamos con Valky Y al otro turno ya hacíamos jugadas Y estábamos en ventaja Por tener más recursos Más magias más que nada Que nuestro oponente Y los últimos monstruos que jugamos Fueron dos Maxi Que fue más que nada porque Queríamos tener cartas Que no fueran malas al robo Porque se pudieran auto-reemplazar Por otras cartas negras Para combiar Pero no queríamos jugar Ni Upstar Goblin Ni la jarra nueva Porque la jarra nueva Podía ser inconsistente Al inicio del duelo Y además no queríamos jugar Upstar Goblin Porque la vida era importante En el Mirror Match Porque estábamos jugando 1tk Con Fairy Vamos ahora con las magias Con los hechizos Con las magias Ya, las magias que jugamos Fueron las 3 rotas Principalmente para buscar el Churit El Churit era la parte esencial del mazo Como nosotros lo estábamos jugando Porque era enfocado 100% en consistencia En todos los turnos Tener una jugada buena que hacer Y tener también La posibilidad del 1tk Y esto nos podía buscar O una magia O el Churit Y eso nos habría muchas posibilidades de OTK Por eso jugamos también 3 Churits El Preparation Que es básico Jugamos 6 magias Pensamos en algún momento En jugar 7 Pero con un tercer ciclo Pero lo más consistente Era 6 Y después también sabíamos Que nuestros oponentes Iban a estar jugando mucha gorda Así que Siempre íbamos a tener Como una magia más Que nuestros oponentes Si es que jugaban la gorda Así que Y contra todo lo demás 6 estaba bien Así que fue lo más consistente Después de eso Tenemos los Digin Out Jugamos esos 3 Los 2 jugamos los Los 3 que son buenísimos Son lo más versátil contra el meta Así que jugamos los 3 Y estos son también buenos Contra la gorda Aunque no le podemos hacer Trichula a nuestro oponente Igual tenemos Más ventaja por tener Más magias después que él Y esto lo jugamos distinto Yo jugué 2 eclipses Y el Pablo jugó Un solo eclipses Y el segundo eclipses Tú lo jugaste en el side deck En el side deck Claro Yo lo jugué en el mind deck Porque quería tener Más espacio en el side deck Para otras jugadas Pero también era bueno Jugar 1 Tener 4 jugadas contra la gorda Y esto en el side deck También era opcional También era bueno Y lo último Jugamos 2 tifones de main Porque principalmente Era contra fluye Por ejemplo El Mistake Y el La Saturn Y el la Saturn Pero tampoco queríamos robar Muchos de esos Porque queríamos tener Muchas cartas en la mano Para hacer combos Y jugadas del negros Por lo tanto Esto era para la carta precisa Y lo guardábamos Para la carta precisa Y el resto Ya que fueran puras cartas Para cambiar Y como ya necesitábamos Jugar las 5 o 4 cartas Contra Un click O algo que robara mucha Mucha trampa Ese fue el mind deck La gorda No la jugamos principalmente Porque no nos gusta perder Y cuando tu juegas la gorda Generalmente pierdes Es decir, si tu oponente Roba 1 out Vas a perder Porque va a quedar El mucho mejor que tu Así que No quisimos arriesgarnos Y pensamos que Si nosotros jugábamos mejor Nuestras cartas Éramos capaces de ganar Sin la gorda Y no quisimos Tener ese riesgo Porque en el fondo Cuando tu juegas la gorda Es como tirar una moneda Y depende Si tu oponente Roba los out Pierdes Y si tu oponente No roba los out Ganas Y para nosotros No era necesario Tener ese riesgo Porque Teníamos un buen mazo Con buena stretch Así que preferimos Evitar ese riesgo De hecho En el torneo Cada vez que nos tocó negros Nuestro oponente Partía con gorda Y Era súper fácil Le hacíamos Darkhole Bue Eclipse Y hacíamos teca De hecho Cada vez que nos jugaron gorda Como que ganábamos Automáticamente Era demasiado fácil Si De hecho Eso ya se veía Desde el yes Que ya estaba pasando eso El que sacaba la gorda Después nosotros se la sacábamos Y era muy fácil ganar Así que por eso Por lo mismo Nos jugamos la gorda También hay gente que dice Que se puede jugar la gorda Y no sacarla Y sacarla solamente Cuando sea necesario Cuando estás perdiendo El problema es cuando la robás El problema es que la vas a robar Por ejemplo Al Héctor Pérez le pasó eso En el top 8 Y perdió por lo mismo Porque él la robó en mano inicial Y estuvo forzada a jugarla En cambio nosotros Como no la jugábamos en el main deck Era imposible que la robáramos Y estuviéramos forzados a jugarla Así que Era un riesgo menos que teníamos De hecho De hecho cuando a mí me hizo la jugada De partir con gorda Porque la robó No forzó un laval chain A hacer la gorda Pero robó la gorda Y su única defensa Fue la gorda Y le tiré WC Y le hizo TK Fue... Cada vez que jugaron gorda Perdían Era automático No había nada que pensar El que juega gorda Pierde Ya en el extra Vamos con el extra En el extra jugamos Los rangos 4 básicos Muy bueno contra la Klee En el mirror match Este es muy bueno La cueva El dirework Castle Este para matar Siempre hay que tener la opción El vaquiere Teníamos el laval chain Como no jugábamos la gorda Uno era suficiente Y el laval chain Generalmente era para hacer un combo Con Valkyrie Ya sea con mandarlo al cementerio Y revivirlo con el ciclo O también Si hacíamos una jugada de De Kaleido por 12 Invocábamos el El este Con la Valkyrie Y también teníamos la opción De topequear un Valkyrie En el topo del mazo Y defendernos para el próximo turno Si es que ya habíamos jugado El Brionac Y no teníamos Unicorn Que de hecho Le pasó a varios jugadores Que jugaron Partieron el combo Con Brionac Descartando Para añadir Churid Y hacían la típica jugada De Valkyrie Me escondo de Trichule Todo ese cuento Después a Gan Emerald Claro Pero al momento de Haber ocupado Brionac Y añadir con Churid Otro Brionac Guardar el Brionac Para los turnos Pero no lo podían ocupar en ese turno Y quedaban sin Valkyrie Desprotegidos De hecho Había mucho duelo En particular A mi paso 1 Que mi oponente quedó Sin Valkyrie en mano Y como que Ataqué y gané Sin ningún problema Claro Esa es una de las razones Y también Por lo mismo Nosotros jugamos 3 Churid Porque en general Es mucho mejor Partir con Churid Tributando Churid Y ese Churid busca Brionac Que buscar con el Brionac Buscar un Brionac Y que ese Brionac Busque Churid Porque esa opción No te da la opción De tener Valkyrie después en la mano Para defenderte En cambio Cuando tu robas Churid O buscas el Churid con el Con el Rota Tienes la opción De que en el Brionac En la main 2 Va a buscar el Valkyrie Y te va a defender Después esta otra Jugada que tuvimos distinta Yo jugué 2 Emerald Y el Pablo jugó un Yo jugué un El Dark Rebellion Dark Rebellion Porque tengo una TK con esa jugada Ahora vamos a explicarle Los TK que hay con el Dark Rebellion Y yo jugué 2 Emerald Porque también tengo el mismo TK Con el Dark Rebellion Pero lo puedo jugar con cartas del Main Deck Y este además Me daba la opción De en el Mirror Match Empezar con el Con este En un primer turno Y después en los turnos avanzados Generalmente tu quieres devolverte 3 Unicornios del Cementerio Al Mazo Para seguir recuperando magia Por eso quería tener el segundo Por si el dolor se alargaba Y después tenemos el Arca Que era principalmente Por la Vanity que jugamos de Sider Para hacer un Lock Que es muy difícil sacárselo En el Mirror Match Porque ellos sacan los Tifones Más aún cuando todos jugaban Toro Que el Toro no se saca El Arca con Vanity Claro La VWL podría haber sido un problema Con esto Porque tú tienes Vanity Y te van a remover el Arca Y después vas a tener que estar al robo Igual que tu ponente Pero si están jugando Toro No se van a sacar el Arca Y por lo mismo Era mucho más estable Después jugamos un Cargon Gun Que era más que nada Bueno, servía contra Vayler y contra Dicree O sea, los Tifones para el Dicree Pero era más que nada para hacer una jugada con el Felga Era para proteger la jugada con Felga Esta fue la Dech en el Nacional De hecho fue lo que Pablo le dio el pase al Top 4 Que era principalmente en el Mirror Match Para hacer un ATK a través del Valkyrie Daba lo mismo Si es que tu ponente tenía Valkyrie Tú igual ibas a tener un ATK Lo único que tenías que hacer Habían dos formas de hacerlo Tú podías hacer 8000 Con el que jugaste tú ¿Cómo se llama? El Dark Rebellion Había una forma de hacer 8000 con el Dark Rebellion Un Trichula Y el Felgrán Para eso necesitabas 3 magias Y un par de cartas en la mano Pero hay otra forma de hacerlo Que era mucho más fácil Que era pegar un poco con un Valkyrie Lo dejabas a tu ponente en 5100 Por lo mismo nos jugamos el Luptar Goblin Y después al tenerlo en 5100 Tú jugabas estos dos El Cargon Gun con el Felgrán Y aunque tu ponente tuviera Effect Veiler Tú ibas a ganar igual Porque el Effect Veiler Tú redirigías el Effect Veiler al Cargon Gun Y este efecto pasaba sí o sí Por lo tanto con estos dos Ya tenía 5250 Y ganaba sí o sí Así que este era como el Finisher Hay gente que ocupa el Gugnir Para hacer lo mismo del Mirror Match Pero la diferencia es que Esto tú no lo vas a robar Por lo tanto no puedes robarlo de extiempo Y no va a ser una carta muerta El Gugnir puede hacer una carta muerta Al igual que la Gorda Igual que la Gorda Por eso nosotros queríamos evitar Las cartas muertas Y jugamos esto que es de Extradep Y puede ser la misma función Y te va a dar el game En el Mirror Match Cuando la gente pasa daño Y no se lo espera Y finalmente Los tres Syncros Que son dos heraldos Y un level 12 Que era lo único que necesitábamos Según yo Como no jugábamos el Gugnir No necesitábamos tampoco el de level 11 ¿Qué iba a decir? Ah, que yo no jugué Que yo jugué el Emerald Por sobre el de 2500 ¿Cómo se llama? El Dark Rebellion La jugada que hay que hacer Para hacer el OTK Es que en vez de hacer un Kaleido Por 12 Que tú generalmente Para hacer el Dark Rebellion Con ese OTK Vas a jugar un level 12 Con el Valkyrie Y con el Unicorn Lo que hay que hacer Para hacer la jugada De todas formas Es descartar el Unicorn Para agregar un Cláusulas a la mano Y después en vez de hacer el Kaleido Por 12 con estos dos Haces un Kaleido Por 12 Con un Con un Trichula Y un Cláusulas Y un Trichula Entonces haces el Kaleido Por 12 Y juegas este Con el Felgran Y la otra Carta que te falta Sería un Yu Y con eso Ya tienes 8100 de daño Y ganas igual Y no necesitas El Dark Rebellion Por lo tanto Necesitas las mismas cartas En el juego En vez de hacer un level 12 Con esos Haces un level 12 Con esos dos Por lo tanto Igual teníamos Yo tenía OTK Aunque no jugara el Dark Rebellion Vamos a mostrar el Side De ahora Igual tenemos un par De cartas distintas Que jugamos Lo que jugamos los dos Serían los Los 3 Degree Que eran buenísimas Contra todo lo que no fuera Negros Lo que tuviera muchas trampas El tercer Tifón Yo jugué Dos Denko Y un Twister En cambio el Pablo Tu jugaste Yo jugué 3 Denko El 3 Denko Después del Nacional Viéndolo así Como en retrospectiva Hubiera sido mejor Jugar 3 Denko Porque El El mazo Burninavi Del Carreño El que ganó Jugaba muchas trampas Y era necesario Matar todas las trampas De una Ir uno por uno Contra ese mazo Era súper inefectivo Porque él tenía muchas más trampas De lo que tú ibas a tener En la mano Por tanto 3 Denko Y 3 Degree Habría sido muy bueno Contra ese mazo Aunque tú le jugaste El Denko Y te tiró Baylor Pero bueno Esas son cosas que pasan Robo perfecto Claro, hay que decir Que el robo muy bien Pero el Twister Si es muy bueno Contra Clifford Y contra Mistaken En los Chados Y yo estaba muy preocupado Sobre esas cartas Que no te dejan jugar Y el Denko Aunque te va a dar El duelo muy fácil También necesita sacarte Otras cartas Que están boca arriba Por eso jugué el Twister Y otro punto a decir Con las cartas Que frenaban Entre comillas La defensa del oponente Que eran las cartas atrás Era Galaxy Cyclone Que Todos jugaban Todos los negros Jugaban Dos The Mine De hecho Algunos jugaban The Side Deck Y era demasiado malo Súper malo Es muy lento Si, es muy lento Tú bajabas un Manju Un Senju Quería buscar Mistake No podía encadenar ¿Qué pasa contra Klee de repente? Que te jugaban solamente En la Satur Y empezaban a apapiarte Con el Scout La Pendulum Summon Y no tenían otra seteada Por ejemplo Y no tenían otra seteada Y se te quedaba pegado En la mano Era muy malo Y aun robar la Top Deck Cuando él ya tiene Una carta boca arriba Va a ser muy lento Porque aunque tenga Es una jugada de dos turnos Aunque tenga una seteada Tú ya vas a hacer Un más uno Pero vas a necesitar dos turnos Y en esos turnos Ya te están pegando Ya perdiste Esa es la cosa Nosotros teníamos local Y no lo ocupábamos Por lo mismo Lo perdimos Los terminamos vendiendo Porque eran muy malos Si Ya después jugamos Estas dos cartas Que eran más que nada Para sacarse Cartas problemáticas Por ejemplo El Spellcanceller El Naturia Beast El campo de los Chowl Que jugaban Sobre todo este La Torre La Torre Ese más que nada por el Klee Me dio Me dio Me dio Un match Me dio el duelo Y me terminó dando El match contra la Torre De hecho en un momento Mi oponente tenía Torre y la Saturn Yo con esta carta Un tifón que tenía en mano Le saqué la Saturn Le saqué la Torre Y le hice TK El mismo turno Fue demasiado lo jugado Si Es super necesario Porque casi todos los Klee Estaban jugando a la Torre Y ya perder Contra una carta No era opción Y esta carta No podía caer en Minded Porque era muy mala de Minded El segundo Teníamos los Chowl Ride Que era cuando nosotros Ganábamos el primer game Nuestro oponente Generalmente nos iba a hacer Ir primero a nosotros Y por lo mismo No queríamos meter los Bailer Porque los Bailer son malos Yendo primero Porque tú vas a empezar Con prácticamente 4 cartas Más un Bailer Y tu oponente va a empezar Con 6 cartas Por lo tanto ya estás detrás Y cuando estás detrás El Bailer no es tan bueno En cambio esto Emparejaba la opción De ir primero Teníamos una carta menos Pero también Hacíamos a nuestro oponente No jugar en su primer turno Por lo tanto esto Ya emparejaba Dos cosas Primero que nuestro oponente Robara más Senju o Manju Que nosotros Y con esto ya le frenábamos El turno O lo otro era que Ellos decidieran ir segundos Y tenían una carta más Y con esto también le frenábamos Y después podíamos hacer Nuestras jugadas normales De hecho esta carta Fue muy buena Yo en todo el torneo Jugué Contra Contra 4 o 5 Necros Que fueron mi Romatch Y esta carta Me dio demasiados duelos Me emparejó todo el duelo Contra Héctor En top 8 Es que nunca fuiste primero tampoco O sea Nunca fuiste segundo Nunca fuiste segundo Porque no perdiste ningún duelo No, si Contra la Necros Siempre fue 2-0 Excepto en un 3 vs 3 Que Héctor me sacó el primero Porque robé mal Pero la carta era demasiado buena Emparejaba todo Y al otro turno O hacía TK O sacaba la jugada del Felgrán Emparejaba toda esta carta Era el CD perfecto para ir primero Cuando mi oponente Me hacía partir primero Después para ir segundo Aquí también hay una diferencia El Pablo jugó el segundo Eclipse Que era para sacarse la gorda Cuando nuestro oponente iba primero Y partía con la gorda Y yo como lo jugaba de main Jugué estos dos también Cuando yo fuera segundo Y mi oponente fuera primero Si es que él partía con el combo del Dijin Esto podía parar en la Valve al Chain O si no podía parar de seco Un Senju Manju Y ya iba a quedar él con 4 cartas Y yo después quedaba con 5 Y ya tenía la ventaja No, y quedaba expuesto al 3 chula Que era lo peor Porque le podía sacar el Valkyrie Y le podía ir ganar súper fácil Y finalmente El Vanity Que era prácticamente solo contra Necros Y también podía ir contra... ¿Cómo se llama? De hecho el side deck El side deck contra Necros Y ando primero Eran estas 4 cartas No Pero en mi caso Como yo no jugaba el segundo Bailer Jugué solamente un Bailer Jugaba el segundo pod Eclipse Porque la diferencia de los mazos Fueron que yo jugué 40 Y Felipe jugó 41 Más que nada Por la indecisión del momento De jugar Si más Dijin out Menos Dijin out Y en el main deck Pero Estas 5 cartas Que eran los 3 child right El Vanity Y el segundo pod Eclipse En mi caso Eran perfectos para ir primero Y en el caso de ir segundo Entraba el Bailer Porque frenaba el Manju Que te podía caer Trichula Y cualquier jugada De tributar Valkyre Un robo Te tiró Bailer Después te tiró Trichula También lo que cambiaba Cuando íbamos primero Cuando íbamos segundo En el Mirror Match Eran las cartas Que sacábamos en el Cider Por ejemplo Cuando íbamos primero Sacábamos Maxi Porque no queríamos robar Tampoco una combinación De Shadow Ride Más Maxi Porque íbamos a tener Solo 3 cartas para jugar Y además Si es que no teníamos Un Necroz en el Cementerio Nuestro oponente Aunque nos diera muchas cartas No podía hacer un OTK Por lo tanto Estas cartas Eran muy buenas para ir segundo Pero estas cartas Eran muy buenas para ir primero Así que Esa era también una diferencia Y por lo mismo Yo jugué 41 Porque Quería tener cartas Para poder cambiar Entre ir primero y segundo Sin tener que sacar cartas Del engine principal Que son cartas para hacer combo Así que Eso es más o menos El mazo que jugamos No sé si quedará Alguna pregunta Alguna cosa Que no hayamos dicho Pero Creo que fue el mazo Más consistente Lo principal Era no jugar la gorda Porque Era malísima Si es que te la sacaban Y lo otro Era jugar el Felgen Y otras Techs Que no dejaban jugar Nuestro oponente Y nos iban a dar En el Duelo Así que Creo que fue una buena elección Del mazo El Carreño Obviamente Tenía un mucho mejor mazo Que yo creo que ningún Necros Le habría ganado De hecho Que demostraron En Semi En Top En la final Que El Necros no le hizo pelea Para nada Si Así que Eso Fue lo mejor que teníamos que hacer Adiós Chao El Carreño 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 El Carreño